el equipo es un lunar de aditamentos solo tiene este y el cubo el equipo te da diferentes protocolos pero aquí solo usamos la columna y cadera izquierda o derecha aunque el equipo trae varios protocolos ingresar paciente te va a hacer medición o en analizar si el paciente ya tiene estudios anteriores y solo ingresas pues su edad su fecha de nacimiento altura peso género y el origen y ya le das finalizar y en automático te envía el protocolo y ya le das finalizar y ya le das sony me las el ejemplo